soy padre adam aquí con ubi miren les presento a ubi una perrita chiquitita es un pastor alemán yo soy un pastor polaco este es un pastor alemán ella es una pastora alemana es un perrito o una perrita porque es hembra que he comprado yo para mi hermano que viene y se la va a llevar para chicago y van a estar haciendo perritos y vendiéndolos porque porque mi hermano me decía bueno nos falta dinero no podemos pagar los biles y yo le dije bueno pues talonele si te falta talonele yo te ayudo si puedo pero obviamente no con dinero pero tienes que talonear y parte de talonear es agarrar esta perrita y van a agarrar otro perrito aquí en polonia pastores alemanes y van a reproducir los multiplicarlos o como se dice eso y venderlos en chicago y así van a tener más ingresos porque les falta dinero están pagando bien muchos impuestos pagan por muchas cosas y les falta dinero entonces les dije talonele entonces tengo esta compañía de ubi ahorita nos paramos en un cemeterio porque yo la recogí en la frontera de alemania y polonia es donde la estaban vendiendo encontramos un vendedor de perritos obviamente lo más económico pero no había donde pararse y un lugar el más tranquilo es el cemeterio y me tenía yo que parar para que ella pudiese mirar entonces aquí estamos nosotros en el cemeterio y estoy esperando a que mea a que mea miren ustedes las tumbas en polonia así se ven las tumbas en polonia y la gente decora las tumbas la gente les trae flores a las tumbas no esperes llevarle flores a tus seres queridos cuando estén en una tumba que les sirven no les sirve empanada llévales flores ahorita llévale a tu mamá chocolates ahorita consiente la ahorita consiente a tus seres queridos ahorita mientras que tengan vida no cuando estén ya muertos de nada les sirve yo estoy tratando de ayudar a mi hermano ahorita por eso estoy haciendo esto ayudándole a conseguir los perritos que ellos quieren vender en chicago tener perritos en la casa y venderlos porque cuando le voy a ayudar el amor tiene que ser acompañado con señales señales porque le tienes que llevar flores a tu vieja o a tu gorda o no sé cómo le dices o porque tienes que hacerle cositas a tu marido por ejemplo tortillarle cuando fue la última vez que le tortillaste a tu marido puro de la micro y del paquete el amor tiene que ser acompañado con señales tú le tienes que demostrar a tus seres queridos que los amas cocinándoles ayudándoles no solamente decir con palabras te amo te amo eso cualquier güey lo puede hacer decir te amo pero el amor se tiene que sentir a través de los hechos y se ama sirviendo el que conoce a dios lo sigue pero el que ama a dios le sirve y servimos a dios en el otro ser humano porque no podemos ver a dios pero podemos ver a la persona que está enfrente de nosotros se ama a dios porque el cuerpo de cristo está en ti y está en el que está enfrente de ti tú eres el cuerpo de cristo tu marido es cuerpo de cristo quieres amar a dios quieres ver a dios ve a tu esposo la gente es muy buena para darse golpes de pecho enfrente del santísimo y decir yo te adoro yo te adoro enfrente del santísimo pero adoras al cuerpo de cristo que está en tu marido quieres ver a dios el ser humano está hecho según la imagen y semejanza de dios mira a tu esposo él refleja a dios cuando ves a tu esposo deberías de ver a dios una vez que cuando yo pesaba trescientas veinticinco libras un señor se me acercó cuando yo pesaba trescientas veinticinco libras y me dijo cuando yo te veo a ti me dijo yo veo a un puerco y yo lo miré a él y le dije y cuando yo te veo a ti yo veo a dios porque proyectamos lo que tenemos en nuestro corazón si yo tengo a dios en mi corazón yo voy a proyectar a dios están entendiendo el ser humano que está enfrente de ti él es dios a quien debes de servir se sirve a dios en nuestro prójimo no decir yo soy gran servidor de dios sirve tu esposo ese es cristianismo miren ubi aquí alguien falleció miren así se ven esa es una tumba recién hecha a lo mejor hasta hoy tenían el funeral para esta persona miren cuantas flores y cuando estaba viva aquí dice a mi a mi amada mamá a mi amada abuelita miren era una abuelita que falleció wow a ver si le llevaban flores cuando estaba viva miren cuántas lucecitas wow ahí está en la perrita wow eso es lo que más tristeza me causa ahorita que estoy andando yo sin mi abuelita mi abuelita ya no puede andar conmigo cuánto daría yo para que ella pudiese estar aquí andando conmigo pero ella ya no puede tengo un remordimiento adentro de mi corazón me duele mucho mi corazón que desperdicié yo mucho tiempo cuando ella todavía podía andar que no me aproveché yo y ya es demasiado tarde obviamente para andar con ella porque ya no puede y dice que pronto se va no desperdicien ustedes el tiempo lo más valioso que tienes tú es el tiempo y a quien lo das a tu jefe a la patrona a quien lo das tú tienes un tesoro que muchos en el mundo darían todo para tener y ese tesoro es el tiempo cada minuto que pasa es un minuto que no vas a recuperar y lo estás desperdiciando ahora Cristo dijo no se preocupen tanto no dijo no se preocupen porque nos tenemos que preocupar en la vida de que vamos a comer hay gente que todo el tiempo dice no te preocupes no te preocupes pues como no me voy a preocupar soy un ser humano necesito tragar necesito pagar mis biles necesito tener empleo necesito dinero pero el chiste es de no preocuparse todo el tiempo que escojo yo cierto tiempo durante el día y digo esta es la hora de preocuparse y el demás tiempo ni madres hagan eso ustedes y cuando el demonio te ataca diciéndote tienes que preocuparse tú dile no maldito demonio yo ya me preocupé ahorita ya es tiempo de vivir ¿están entendiendo? porque Dios no quiere que existas Dios quiere que vivas no sé por qué ella no quiere mear necesito que mea te meas necesito que mea ¿qué tal? ya se ensució ya se ensució bueno estos son flores de los moribundos flores de los moribundos ok ¿quieren ver la iglesita que está aquí? porque es un cemeterio junto con una iglesia acá ok déjenme agarrar a la perrita a ella ven la voy a agarrar ok miren aquí está ok ok miren vamos a andar juntos ok no más no me es ahorita ahorita no tiene permiso ella de mía porque yo les voy a enseñar la iglesia me estaba dando besitos me estaba dando besitos ah miren esta crucecita acá es del mil años del bautismo de Polonia porque Polonia fue bautizada en 966 entonces entonces en 1966 era mil años desde el bautismo de Polonia ok déjenme soltar a ella acá que ande aquí a lo mejor mea ahorita ok a ver si va a mear pidan todos para que mee necesito que mea mientras tanto esta es la iglesia wow que bella no acá que bella está al estilo ruso esta iglesia está al estilo ruso tiene 700 años esta iglesia 700 años se imaginan 700 años tiene la iglesia hay porque no está meando necesito que mea porque ya llevamos como dos horas en el coche y no está meando necesito que mea la perrita para que no me en en el coche a ver a lo mejor va a mear aquí ok está bellísima no aunque ella es buena compañía esta perrita yo prefiero a mi abuelita mil veces me encantaría andar con mi abuelita en vez de con esta perrita pero bueno así es la vida entonces mi hermano viene desde Chicago acá a ver a mi abuelita obviamente así se ve la iglesia miren ustedes y aquí está la perrita y ahí está mi coche el coche lo tengo prestado de una tía mía este es un pueblo aquí chiquito necesito agarrarla porque se me va a meter allá y luego voy a no sé no quiero que me ande comiendo aquí algo y después le va a dar chorro y voy a en vez de miar va a basurar bueno así es la vida ok la estoy agarrando bien a ver si está cómoda suscríbanse a mi youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no pueden encontrar en ningún otro lado ok bueno a ver si camina un poquito pero tengo miedo porque está la calle ok a ver a ver si la dejo aquí a ver si me aquí ok ahí está ok a ver si me aquí ok bueno ok ya no no te vayas ok necesito cuidarla para que no se me vaya a la calle no se no se leo no se no se a la la Gracias.